¡Esto se dan foco! ¡Abre! ¡¿Qué les pasa?! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quítelo! ¡Ese me pone! ¿Qué pasa? Mira esto Ya han pasado dos años Dos años en el que yo he tenido que aguantar este estúpido viejo decrépito ¡Ay! Ya me tiene harta, no lo soporto más Yo tengo que hacer algo para yo salir de ese viejo Y así cobrar los chelitos Y tener mi pensión Y ser dueña y señora de todo Hay que hacer algo Pero ¿qué? ¿Qué? Yo lo voy a llamar a ser estúpido Yo lo voy a llamar y así yo sé lo que yo voy a hacer Hola mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? ¡Ay! Sí, puche, extrañándote mi amor Y dime, ¿y cuándo es que tú vienes? Ya tú me tienes desesperada, yo necesito que tú vengas, yo quiero verte Y venga, me va a traer muchas cositas ¡Ah! ¿En serio mi amor? ¿Vamos a comprar la casa? ¡Ay! ¡Qué emoción! Ah no, pues trae todos los chelitos mi amor Trae todo esto porque yo quiero que tú me dejes con todo seteado Ya tú sabes mi amor ¿Y qué día que tú vienes? ¿En tres días? ¡En tres días mi amor! Estoy emocionadísima Te voy a esperar, ¿oíste? ¿Y a qué hora tú vienes para pasarte a buscar? No, claro mi amor, yo te quiero pasar a buscar Ok, al mediodía Ok, al mediodía tú llegas a Estados Unidos, ok Y entonces, aquí tú vas a estar como eso de qué De las seis de la tarde Ok, pues está bien mi amor Gracias, besito Por fin Por fin me voy a deshacer de ese estúpido Por fin Déjame llamar al tigre mío Y el tigre mío y yo vamos a planear lo que vamos a hacer Hola mi amor, ¿cómo tú estás papi? Bien Oye, llegó el tiempo ya de deshacernos del viejo aquel Claro, ya yo estoy jarta de ese viejo Ese viejo me tiene jarta Ven y coge para acá Que vamos a resolver esto Vamos a cobrar esos chelitos Esos chelitos son de nosotros dos Claro papi Entonces tíao Ya tú sabes, te espero aquí, ven Voy a llamarlo muchacho O llámalo tú Ven, te espero aquí Y ya tú sabes Todo ready Hoy Se va a planificar lo que se va a hacer Va a salir de ese viejo Va a salir de ese viejo Ese estúpido viejo que me tiene jarta ya Miren mi gente Yo lo mandé a llamar a ustedes Aquí Porque hay un trabajito por ahí que quiero hacer Ustedes saben que yo tengo una jugada ahí con un viejito Yo quiero salir de ese viejo ¿Qué tú crees papi? No, yo usamos para eso porque lo llamamos Claro, claro Para lo que ustedes digan Para eso que nosotros estamos Está todo seteado El dinero está guardado No, de ustedes está seguro Yo lo que quiero es que ustedes Saquen ese viejo del planeta Mira, no quiero cabo suelto No, eso es de que se lo que se hace bien ¿Tan cuando se hace bien o no se hace? Bien hecha ¿Ustedes creen que ustedes puedan resolver eso? Pero claro patrona Pero usted sabe que nosotros resolvemos Así que me gusta Así es que me gusta Gente positiva Mire, el tipo viene en tres días Lo que vamos a hacer es que lo vamos a presentar allá en el aeropuerto Yo lo voy a mandar buscar Le voy a decir que yo lo mande a comprar Porque se me presentó algo Y ahí lo llevamos Lo agarramos Lo damos un par de golpea Y lo desaparecemos Eso está facilito, eso es lo que vamos a hacer. En tres días ya nosotros vamos y resolvemos con eso. Pues está todo hecho, mi mamá. Ya usted sabe. Usted sabe que yo creo en ustedes, yo confío en ustedes. Y callado. Una vuelta que no lo tiene, que sabe nadie más. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Otro. En tres días, hermanos. Dime, va a ver. Claro, mi amor. Mi amor. Y nos vamos por una villa, mi amor, a celebrar. Qué estrés. Qué tú crees. Tú lo dudas. Vamos a celebrar para allá. Todos los cuartos. Dios mío. Vamos a cobrar la pensión, papi. Te voy a comprar un carro de una vez. Te voy a llamar al tipo de la villa para que la vaya apartando desde ya. Llámalo. Ay, mi cuchicuchi. Oye, qué es lo que es, papá. Tenemos que salir a comprar tiros, petas pistolas. Porque tiene lugar que no se... Para resolverle esa mujer con lo que nos dijo, oíste. Dale para allá. Y ya está. No. 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 y como te está muchacho dime la esposa mía qué pasó que no me vino a buscar ok me mandó a buscar con ustedes bueno está bien y qué pasó díganme que la esposa no vino a buscarme que fue lo que pasó que lo que ella está haciendo tenía que hacer una diligencia ella tenía que salir a ser un asunto ahí vamos a buscar con nosotros sí pero tranquilo que no de confianza ok está muy bien deseo de verla estoy que con tantos días que no la veo luego puedo llegar a la casa para verla no es para mezclar antes siento que ahora vamos a estar vaciando déjame llamar mi esposa para que ella no se desespere entonces no pues que sepa que no vamos a retrasar un poco no de la junta jefa aquí está el hombre vamos a hacer lo que pasa no es que sabe cosa cállese que se calle le dije a verla que se calle Trabajo. ¿Qué hacemos, Mateo? Trabajo. Anígitelo. ¿Qué pasa? Felipo y Pariguayo, la mujer lo mató al medio. ¿Vamos a traerlo por ahí? Bueno, papá, ya esta vuelta está hecha. Vamos con el cuarto, ¿me da? Claro, papá. Ya salimos con eso. Solo una caballadita. ¿Qué pasa? No, papá. Una caballadita. ¡Auxilio! ¡Corre! 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 ¡Levanten la mano! ¿Dónde están presas? Podemos ver si fue lo que ustedes tiraron ahora ahí. Eso fue una funda de basura que nosotros tiramos ahí mi jefe. Pon una funda de basura. Pasa la mano. ¡Auxilio! 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 Señor. Señor. Esta fue la funda de basura que ellos tiraron. Esta fue la funda de basura que ellos tiraron. Que la esposa me hizo un plan para matarme. Y ella pensaba que yo estaba muerto. Yo pensaba que yo estaba muerto. Ayúdeme. Llévenme al médico. No me dejes morir. No me dejes morir. Llévenme al médico. Ayúdeme al médico. Ayúdeme al médico. Ayúdeme al médico. No aguanto. No aguanto. Fue mi esposa. Fue mi esposa que me mandó a matar. Pero yo lo explico en el camino. Vamos, vamos, vamos. No me dejen morir, no me dejen morir, no me dejen morir. Hola muchachos, cuéntame cómo te fue en Dubai. Muy bien, muy bien. Y a ti, cuéntame cómo te has ido. Qué maravilla mi amor, últimamente me he ido de vacaciones y he disfrutado. Ya lo sabes. Ya lo sabes mi amor, el que hace su toquecito, relajada. Y cuéntame cómo te va bien. Ay, imagínate. Saludos. Saludos. De la señora Ramona. Si, ¿se le puedo ayudar? Usted está siendo detenida por el intento de homicidio. ¿Intento de qué? Por el intento de homicidio. ¡Pero qué vamos, no me pongamos con la mano, señor! ¡Pero qué vamos, no! ¡Pero qué vamos, no! ¡Pero qué vamos, no! ¡Pero qué vamos, no! Todo lo que usted diga será usado. ¡Señor, no, no! ¡Ella es muy seria! ¡Señor, no, no! ¡Pero que no me hagan eso! ¡Pero que no me hagan eso! ¡Pero que no me hagan eso! ¡No, no me lleven! ¡Señor! ¡Ay! Señor, mire, yo voy a acusarlo con mi abogado. Con mi abogada yo lo voy a acusar a usted. ¿Cómo usted me hace esto a mí? No, 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 acuérdeme, acuérdeme. Ay Dios mío, qué vergüenza. ¡Ya! 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 La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y es precisamente lo que estamos viendo en el tiempo actual. El amor que muchas personas manifestaban, tanto de esposo hacia esposa, de esposa a esposo, de padre a hijo, de hijo a padre, se ha ido perdiendo. La avaricia, el amor al dinero, es uno de los males que más está incitando a la gente a causar otro mal a las demás personas. Pareciera una historia de terror, tomada de una película de Hollywood. Sin embargo, el video que usted acaba de ver, fue una historia tomada de la vida real, en donde una mujer orquestó planes, con la intención de quitarle la vida a su propio esposo, ya que la misma deseaba obtener la pensión, el dinero que el mismo ganaba. Afortunadamente para aquel hombre, aunque lo habían dado por muerto, el mismo estaba vivo, se levantó y fue y denunció a la policía aquel acto de su mujer. Y hoy en día aquella mujer está presa, está detenida en su respectiva ciudad. Cuidemos nuestro corazón, no permitamos que nuestro amor se enfríe en medio de un mundo que va rumbo a la deriva. Usted y yo tenemos el poder y la capacidad de hacer la diferencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.